Desde ayer se ha ido a una contingencia, un incendio en la Cínega de González, en Santiago, Nuevo León, en el municipio de Santiago. Y tenemos en la línea a Miguel Ángel Perales, Subdirector Operativo de Protección Civil de Nuevo León. Comandante Miguel Ángel Perales, lo recibimos con gusto. ¿Cuál es la situación actualmente de este incendio? Buenos días, pues sí, desde el día de ayer estamos atendiendo este incendio forestal, específicamente es el rancho Dos Lobos, es el cañón de San Juan Bautista, y para mayor referencia de las personas, es entre Cínega de González y Laguna de Sánchez. El día de ayer se empezó a reportar el incidente alrededor de las 4 o 5 de la tarde, en donde se confirmaba este incendio forestal muy agresivo, muy fuerte, principalmente por las condiciones meteorológicas, que eran muy desfavorables, en donde la temperatura era muy alta, la humedad relativa muy baja y el viento fuerte. Afortunadamente sí pudo trabajar muy bien el día de ayer, utilizaron dos cicópteros, también brigadistas, tanto de Protección Civil del Estado, como Protección Civil de Santiago, de Allende, de Monterrey, así como bomberos de Nuevo León, la CONAFOR, por supuesto, y agua y drenaje, y también recibimos el apoyo de la Defensa Nacional, es decir, la Policía Militar, y ayer se pudo realizar entre un 40 y un 50% de control de este incendio forestal. ¿40 y 50%? Así es, el día de hoy se están reanudando ya las actividades desde hace ya casi 50 minutos, a las 7 de la mañana se reanudaron, en donde de igual forma alrededor de 55 a 60 combatientes estarán trabajando en el incendio forestal, de igual forma los dos helicópteros, gobierno del Estado, en donde, bueno, esperemos que para el día de hoy tengamos un avance todavía más favorable en el control de este incendio forestal. Bien, un par de preguntas, en estas horas que, bueno, no se pudo combatir el fuego, este no creció, y la otra, ¿qué posibilidades de atención les está brindando la zona por las condiciones aerográficas? Sí, es complicado, ya que, bueno, es en una zona de terreno muy complicado, muy difícil, y que, bueno, afortunadamente ayer pudo hacer un trabajo muy favorable, por eso esperamos que el día de hoy tengamos todavía un avance mayor, y bueno, también recibimos mucho apoyo voluntarios de los ejidos de los lugares de tricidatarios que nos ayudan también mucho a poder guiarnos por dónde entrar, por dónde subir los combatientes, por dónde entrar los vehículos de apoyo, y con esto, bueno, facilita más el avance que podamos tener este incendio. Yo entonces... ¿Saben qué fue lo que le ocasionó este incendio? No sabemos todavía, es una zona, pues, no muy cercana a la carretera, por ejemplo, o de no muy fácil acceso a alguien caminando. Normalmente, en la mayor parte de estos incidentes, tenemos el detalle de que pudiera ser una colilla de cigarro en la vida de carretera, o un tipo de pasura que generaría el efecto lupa, o alguna pogata. Sin embargo, en esta área, es un área en donde, pues, no tenemos indicios de que pudiera haber alguna persona más que la misma gente que vive en el lugar. Sin embargo, bueno, la causa como tal no la tenemos todavía definida. Comandante Miguel Ángel Perales, lo dejamos trabajar, pero estaremos en contacto con usted en los siguientes servicios informativos para ver cómo evoluciona, esperemos que bien, el control de este incendio en la Sierra de Santiago. Gracias, igualmente, estamos al pendiente, a sus órdenes. Gracias. Gracias, buenos días.